Hola, soy Gisely, soy de Honduras. Me gusta Hola porque el personal es muy eficiente y los estudiantes son de diferentes nacionalidades en el cual uno puede aprender diferentes culturas. Me gusta Miami porque las playas son muy bellas y el clima es igual a donde el país yo estoy y hay diversas culturas en el cual uno aprende mucho. Bienvenidos a Hola.